¿Está pasando algo que yo no llego a ver? No puedo decírtelo porque no lo sé. Dejen trabajar a los bomberos. Los rescates en los que no sabemos qué pasa con las víctimas se me hacen más duro cada vez. Te enfrentas a todo tipo de enfermedades, heridas y accidentes, ni pestañeas. Gracias, lo necesitaba. ¡Buen trabajo, chicos! Vuelve Chicago Fire con nuevos episodios el miércoles 11 a las 10 de la noche en AXN. ¡Gracias!